Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Si la privación de libertad y la permanencia en una prisión es uno de los mayores castigos para cualquier persona, ¿qué decir cuando esa condena se ve agravada por la vulneración de derechos y discriminación por el hecho de ser mujer? Esa es la realidad de las cárceles españolas. Unas cárceles que, a imagen y semejanza del sistema penitenciario, están pensadas por y para los hombres. En España, las cárceles han sido, desde siempre, cosa de hombres. En las cárceles españolas hay desigualdad, no hay perspectiva de género y no existe la igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos necesarios para conseguir el propósito final de la reinserción y la resocialización. No puede ser que por el hecho de ser mujer presa se padezca y se sufran las consecuencias de la desigualdad. Y esto no es una ocurrencia del PNV. Tenemos suficientes experiencias, testimonios reales, informes de instituciones y entidades e investigaciones periodísticas para constatar y hacer denuncia pública de esta situación. Es por ello que mi grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley. Para su debate en pleno y en caso de aprobación, solicitar al Gobierno que, en el plazo de seis meses, elabore un informe sobre la situación de la población reclusa femenina en las cárceles del Estado y que establezca las medidas oportunas para introducir la perspectiva de género en la política penitenciaria. Porque, desgraciadamente, en estos momentos, esa perspectiva no existe. Decía que tenemos informes y ha habido unos informes muy interesantes, tanto elaborados por la Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, Carmen Juanatei, o existe el informe del Defensor del Pueblo, o existe un informe de un sindicato de comisiones obreras sobre las cárceles españolas. Informes bien elaborados, bien documentados y bien desarrollados. Haciendo un breve repaso de la situación penitenciaria en el Estado español, podemos decir que hay 50.000 hombres en la cárcel. Mujeres reclusas, solo 4.000. Por cada mujer que se encuentra privada de libertad, hay 12 hombres encarcelados. De los 80 centros dependientes de Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, solo 4 son exclusivamente de mujeres. 75 módulos de mujeres que cuentan con unas 40 plazas cada una, pero que pueden llegar a albergar hasta 60 o 70 personas en épocas de incremento de la población reclusa. No se garantiza, pues, el cumplimiento del artículo 16 de la LOGP, de la Ley Orgánica, que pide separación de interior de módulos. El artículo 16 de esta ley dice, Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, se procederá de manera inmediata a una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedentes, estado físico y mental, y respecto de los penados, las exigencias del tratamiento. En consecuencia, los hombres y las mujeres deberán estar separados, salvo los supuestos excepcionales que reglamentariamente se determinan. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos supuestos excepcionales acaban siendo casi la norma. A raíz de esta mayoritaria convivencia entre hombres y mujeres en la misma prisión, será la penosa circunstancia de que las internas manifiestan tener sensación de inseguridad en zonas comunes, como el polideportivo, por ejemplo, por ser de muy mayoritaria la presencia de hombres, lo que les lleva a inhibirse de su uso. A las internas se les impide asistir a talleres donde coinciden con reclusos por delitos sexuales o de violencia de género por razones de seguridad y protección. Pero esta circunstancia ocasiona la paradoja de que la condición de potencial víctima acaba jugando en su contra la doble victimización. No pueden cumplir estas mujeres sus condenas en las unidades terapéuticas o en los módulos de respeto o simplemente participar en algún programa específico. Sin espacio físico diferenciado, es imposible implantar cualquier modelo nuevo y progresista en la ejecución de penas, así como dar una respuesta adecuada a la diversidad femenina. Esta es la verdadera discriminación existente, porque no nos vale el criterio de es por su seguridad. Esa nunca puede ser la razón que acabe discriminando a las mujeres, porque además, en el día a día de la convivencia carcelaria, esas cotas de poder, de sumisión y en el fondo de criterios machistas, acaban siendo norma. Pero no es solo en la vivencia diaria, también en la concepción normativa se demuestra que el sistema penitenciario español está hecho desde una perspectiva puramente masculina y, por ende, discrimina a la población femenina. En la recogida informática de datos no se incorpora la variable de sexo, se ha detectado que en los formularios y registros no se hace uso del lenguaje inclusivo, que en las evaluaciones psicológicas de valoración inicial y revisión, incluidas las del programa de prevención del suicidio, no existe un protocolo que refleje variables o adaptaciones de género. El personal funcionario y sanitario no recibe formación en materia de género. Tenemos, pues, casuísticas de esta discriminación en materia de formación, por ejemplo, en el acceso de la mujer a talleres formativos o que las reclusas no tienen acceso a un programa de actividades amplio y equilibrado en el que se tengan en cuenta sus necesidades específicas o en el tema de trabajo en las prisiones. Solo el 8% de las internas contaba con un contrato de trabajo. Todas las internas entrevistadas en un informe que he citado anteriormente negaron tener un programa individualizado de tratamiento. A las mujeres se les sigue empleando dentro de las cárceles en tareas definidas como propias del género femenino. Caso de lavanderías, limpieza, etc. Mi grupo realizó al gobierno una pregunta porque supimos que en una cárcel, concretamente en la de Albolote, se les obligaba a las mujeres a limpiar los baños, mientras que a los hombres no. La respuesta del gobierno, evidentemente, no fue nada convincente. Es más, creemos que ahondaba en esa discriminación en aras a cierta seguridad. Todos estos datos verdaderamente verificables demuestran que el sistema penitenciario español, en este ámbito también, no solo en este, requiere de una profunda transformación. En primer lugar, ideológica, de mentalidad, que luego ha de adaptarse a normativa y, en consecuencia, a actitudes. No podemos tener unas cárceles en las que acosadores o delincuentes jueguen al baloncesto en la cancha y mujeres que, por ser mujer, independientemente del delito que hayan cometido, se tengan que quedar sin hacer deporte porque el preso masculino le genera inseguridad. No es de recibo. No es éticamente aceptable. No nos vale que el Gobierno nos cuente las penurias sobre la falta de recursos, etc. Más de 40 años de democracia son más que suficientes para que también la política penitenciaria avance con hechos hacia la igualdad. Una sociedad no solo se mide por su nivel de renta, como sabéis, o por su capacidad industrial, o tampoco por la salud democrática de sus instituciones, su sistema judicial, su sistema educativo, su sistema sanitario, aunque también sus prisiones y su sistema penitenciario, además de velar escrupulosamente por los derechos humanos, ha de ser un ejemplo social. Una cita atribuida a Albert Camus decía que una sociedad se juzga por el estado de sus prisiones, y tiene razón. Y la discriminación de toda índole sexual, racial, religiosa, ideológica, además de estar prohibida, creo que vamos avanzando hacia su erradicación, aunque muchas veces tengo mis serias dudas, pero la de género no, todavía no, esa todavía no se ha vencido. No podemos permitir que existan actitudes de esta índole, que desgraciadamente no tienen visibilidad porque molestan, generan desazón. Perdón, señora Aguirrechea, tendría que terminar, por favor, gracias. A nadie le gusta hablar de cárceles. Si los problemas de la población reclusa son invisibles, ¿qué decir de la población reclusa femenina? Hemos recibido una serie de enmiendas que por parte de grupos parlamentarios agradecemos la labor que han realizado y agradecemos la labor de quienes aportan y participan del espíritu de esta iniciativa. Hay otros que vuelven a incidir en lo que les importa, pero que no es precisamente la situación de desigualdad de las reclusas. Por lo que espero que entre los que aportan lleguemos a un acuerdo. Por todo ello, mi grupo solicita la aprobación de esta proposición o de ley y al Gobierno le pedimos que cumpla con su obligación de erradicar con actitudes discriminatorias existentes en las cárceles españolas para que su actitud sirva de ejemplo. Muchas gracias, señora presidenta.